...el Barcelona, el primero en la segunda fase en este grupo, a contra el Bayern Leverkusen. Ahí tienen la alineación y la disposición táctica del equipo de Klauston Möller sobre el terreno de juego. Es verdad que ya no están hombres importantes de este finalista europeo, el subcompetador de Europa, como Bala, aquí dice Roberto, pero sin duda se trata todavía de un buen equipo, aunque es verdad que no está atravesando por sus mejores momentos. Esos son los hombres que ha elegido Luis Van Gaal para esta noche. Ahora comentaremos la alineación, que en principio nos parece una alineación bastante conservadora por parte del técnico holandés. Prácticamente muchos de sus delanteros están en el banquillo. Este será el partido número 96 en competición europea para el Bayern Leverkusen, el partido 358 para el FC Barcelona. Ahí tienen las reservas de cada uno de los dos equipos. En total, o en resumen, dos títulos europeos. El Bayern Leverkusen consiguió un gran entorchado al vencer en la Copa de la UEFA 1988 dos títulos europeos de los alemanes contra 50 del FC Barcelona. Es verdad que el equipo de Klauston Möller ha cambiado, pero ojo, porque este conjunto fue capaz, el año pasado, de dejar en la cuneta a grandes conjuntos como Deportivo de la Coruña, Liverpool y Manchester, y por tanto no hay que dejarle fuera del camino nunca. El Barcelona, tras una arrolladora marcha en el grupo H, en la primera fase, viene aquí a obtener la que sería su primera victoria en 16 años y a continuar ese racha de triunfo. Vamos ya con los comentarios sobre las alineaciones. Primeros apuntes tácticos. Nos acompaña esta noche Julio Salinas. Julio, buenas noches. Hola, buenas noches, Paco. ¿Qué te parecen esas alineaciones del Bayern y del FC Barcelona? Vamos a ver antes esa primera jugada de los alemanes. Al final ha habido falta a Rochenbach. Bueno, la alineación del Bayern entra dentro de lo normal, entre comillas, porque esperábamos también ver a Ramelov, que está jugando de central, pues quizás su posición habitual, que es la de por delante de la defensa, de pivote, aunque en esta ocasión a la baja de Juan, que está lesionado, más la baja ya de hace tiempo de Novotny, pues le hace que pueda ocupar esta demarcación. La alineación del Barça, la verdad, que cada vez es más complicado acertarla, ¿no? Porque vemos cada semana unos cambios espectaculares, y en esta ocasión yo creo que ni el más augurero hubiese acertado esta alineación, ¿no? Poner a Cocu, como está jugando Cocu con Reisheger de centrales, en el de pivote, pues estamos acostumbrados a verle jugar a Xavi, que va a jugar, en esta ocasión van a jugar Rochenbach y Gabri, a Xavi por delante, casi de enlace con Kluiver, y por las bandas, pues a Mendieta y a Yamota. Una alineación sorprendente. Nos llama la atención efectivamente que, atención es envío sobre el área, ha sacado Bonano, no, está anulado, está anulado, no vale el gol de los alemanes. No vale el gol de los alemanes. El asistente había levantado el banderín. Dirige el partido al colegiado Kiros Basaras de Grecia. Ahí está la falta. Bonano que saca la pelota. El balón entra a la portería, pero no hay gol. En el banquillo del Barcelona están Xaviola, Riquelme, Overmars, Dani y Giovanni. Nada más y nada menos que cinco delanteros de importancia. Dani y Giovanni no entran mucho en las alineaciones, pero sí que se podría considerar como titulares. A Overmars, Riquelme, Xaviola, al holandés un poco menos, porque acaba de entrar en el equipo, pero Xaviola y Riquelme ahí están en el banquillo esperando su oportunidad, que ojalá llegue. Sí, es que fíjate que banquillo es. Toda la artillería parece que Evangae está en esta primera parte haciendo un planteamiento más conservador, aunque esa palabra no le gusta al técnico del Barcelona, pero de desgaste. Y luego esperemos que la segunda parte saque toda esa artillería, como tú has mencionado, porque prácticamente todos son delanteros y titulares. Pues ahí vemos a Sneijder metiendo el balón al centro para Berbatoz. Recoge la pelota el Barça, Gabri, a Rockenbach. Ha cortado el capitán Ramelov. Berbatoz para Ramelov, Sneijder. Sneijder enviando el punto de penalti donde no hay ningún compañero o sea que demanda para el Barcelona. Ahí tenemos a Klauston Moller. Segunda temporada en el Bayern Leverkusen. En su primer año pudo ser campeón de todo y no fue de nada. Sí que fue subcampeón de muchas cosas que a veces se queda uno como diciendo pues no he conseguido nada al final. Subcampeón de la Copa, subcampeón de la Bundesliga y subcampeón de la Copa de Europa. Pues sí, lo tenían todo a su alcance y luego al final quedarte con nada aunque la temporada fue fantástica, no cabe duda de que siempre te va a quedar ese mal sabor de boca, ¿no? Sobre todo, sobre todo en la Champions, ¿no? Porque no creo que tenga muchas ocasiones de poder llegar a otra final europea. Tenía un gran equipo. La put la tuvo en sus manos y yo creo que se acordarán siempre. Ahí fuera del juego de Kluivert. Ahí está la repetición. El envío de Navarro que reaparece en el equipo tras cumplir un partido de sanción. Aunque en la Liga Española aquí es uno de los que si ve una tarjeta se puede perder el próximo encuentro. Ha dejado pasar ahí, concurre, coge la pelota Bonano. Bueno, de momento el Bayern Leverkusen está hecho con el mando del encuentro. El Barcelona pues un poco metido atrás esperando esa posibilidad de ese contraataque. De momento no lo ha llegado y cuidado con el jugador número 10 el turco del Bayern Leverkusen que para mí es el jugador que juega ahí entre entre la defensa y el centro del campo. Muchas veces no sabes si los centrales salir a marcarle y el centro del campo bajar y juntarse con la otra línea y siempre es un jugador que ahí te la puede liar. Recordarás que el año pasado comentamos aquí este mismo encuentro se adelantó Luis Enrique en el minuto 22 falló el guardameta del Leverkusen en Wut un penalti pero los alemanes fueron capaces de darle la vuelta al encuentro en la segunda parte. Sí, una segunda parte fantástica la verdad que realizaron un gran encuentro. El año pasado la verdad que yo creo que fue el equipo revelación yo creo que cada vez que le veíamos jugar pues nos quedábamos maravillados de ver un equipo alemán diferente a los demás con muy buena técnica muy buen manejo de la pelota y no el equipo alemán pues fuerte, aguerrido que quizás pues un poco se base en eso no en la fuerza este equipo que sabe tocarla y tiene jugadores de mucha clase. Como por ejemplo Schneider uno de los fijos en la selección alemana Schneider enviando para Vardaric ojo a este jugador que ya demostró el año pasado en muchas ocasiones que lo vimos aquí en Televisión Española lo habilidoso que es Ramelov que cubre la baja ahí como central del lesionado Novotny cayó precisamente en la en el partido de semifinal contra el Manchester en este escenario y ya ha vuelto a los entrenamientos superando una gravísima lesión de rotura de ligamentos Lucio Mucha lucha mucha presión ahí recoge la pelota finalmente Navarro Xavi intentando combinar con Rochenbach no dejan los alemanes jugar al Barça asfixiados los hombres de Van Gaal Bastur para Vardaric ha jugado atrás para Berbatov recupera la pelota Rochenbach Mota ha tocado Valis uno de los jóvenes una de las incorporaciones del equipo Kluiver Xavi se abre Mendieta en la banda le dobla Puyol Mendieta encaraba ahí a Babic Puyol el centro de Puyol no lo puede rematar Kluiver de todas maneras la presión que está ejerciendo el equipo alemán es impresionante fíjate que que no dejan prácticamente ni levantar la cabeza a los jugadores del Barça no les dejan ni pensar van rapidísimo al suelo y bueno y van como motos este ritmo también hay que aguantar los 90 minutos como siempre muchas veces decimos pero de momento se está haciendo con el con el mando del partido aunque todavía no ha llegado en ninguna ocasión pues comprometida para el Barça envía la pelota Zikovic para Bardaric Fernando Mota Xavi ahí está corriendo Turco Basturk sale como puede Gabri juega para Cocu capitán hoy del equipo y Reis sigue cesión comprometida Bonano venía muy rápido el búlgaro Berbatos al final despejó Bonano como están presionando los alemanes vamos a ver hasta cuándo les dura ahí ha recogido Babic corta Puyol placente falta de Mendieta vamos a ver la desmarcación de Xavi no porque prácticamente muy pocas ocasiones le hemos visto jugar en esa posición yo no sé cómo se encontrará él acostumbrado siempre a que sea la referencia del equipo el que lleve el inicio de la salida del balón en esta ocasión pues los balones que vaya a tocar yo creo que van a ser mucho más escasos que si jugara 10 metros más atrás buen duelo el que vamos a vivir ahí en el lateral derecho del Barça entre placente y Puyol de momento ha ganado el jugador del Barça le quita la pelota al argentino que siempre es un hombre que está ahí en la órbita del Barça como posible fichaje y Sneijder también estuvo yo creo que son los dos y Lucio yo creo que son los tres jugadores que siempre y que el Barça suspira por ellos tres grandes jugadores pero pero claro el mercado con estos precios la verdad y sobre todo llegando a las finales como llegó el Bayern Leverkusen fueron por las nubes Sneijder le ha quitado la pelota Skliver ahí está Lucio vamos a ver la arrancada del brasileño Bastur a la izquierda se abre Babic sigue Bastur va a recoger Babic hay cuatro jugadores hay cuatro jugadores esperando el centro de Babic ahí va el envío se lanzó al remate Bartarich pero despejó Reisiger Xavi Gabri Brockenbach Xavi perseguido por Valis falta del joven jugador alemán y ha cortado un buen contragolpe ha cortado con un agarrón así ha estado listo Valic una falta de esas que se comenta en táctica pero que bien pudo ser señalado con una tarjeta amarilla va a sacar la falta Rockenbach Rockenbach ha templado ahí el balón para Kulibre vamos a ver la estrategia corre Xavi puede tener posición de disparo cede atrás va a llegar Rockenbach ha rebotado contra Valis Puyol Puyol intenta regatear a Barbaric y quien ha tocado ha sido Babic pero será será balón para el Barcelona bueno por el momento casi todas las jugadas están siendo llevadas por aquella banda por la parte derecha del Barça y por la parte izquierda del Valle Leverkusen y ahí sí que están los dos grandes yo creo que los dos grandes marcadores tanto por parte del Barça Puyol como por parte del Valle Leverkusen placente dos jugadores impecables impacables y que son muy difíciles de superar Cocu hoy es baja aquí en el Barça tiene bajas importantes la de Luis Enrique que hasta enero por lo menos no va a reaparecer ha quejado de una lesión en el tendón de Aquiles y de última hora Fran de Boer lesionado en el entrenamiento de ahí los cambios que ha tenido que hacer Luis Vangal aparte de los tácticos en función del rival de hoy el Valle Leverkusen son bajas importantes los que tú has mencionado sobre todo la de la de Luis Enrique que yo creo que es un jugador que le imprime ese carácter y esa fuerza pero yo creo que más es el banquillo y hay hombres de una calidad impresionante que como te he dicho antes yo creo que la segunda parte saldrán después del desgaste a que se verán sometidos durante la primera mitad del Valle Leverkusen ahí fuera del juego de Kluiver Kluiver que el pasado día 20 con su selección la holandesa se enfrentó contra Alemania y algunos de los jugadores que están aquí en concreto Ramelov, Schneider y Balis aunque el joven mediocampista fue convocado por primera vez pero no llegó a jugar con la selección alemana ahí estaba Astur que estuvo con la de Turquía Zikovic Chaque de Puerta no indicó nada el colegiado griego Kiros Basaras en las jugadas que lleva el Valle Leverkusen el Barcelona cubre al hombre mientras que mientras que no se pierde la posesión de la pelota y cuidado en esos cambios porque por ejemplo Schneider muchas veces se va de la banda derecha hace que Mota le siga y puede ir Fernando Navarro tapa va un poco más para taparle la parte central donde está Cocu y queda esa banda derecha en la cual cualquier jugador en cualquier pase en cualquier pared se puede quedar completamente solo corre ahí Mendieta ha centrado Mendieta rebotado en Lucio va a dejar Mendieta a Puyol mete el balón Puyol en el área buscando a Mota ha despejado Placente baja la pelota Bardarich Balis no hay falta le rebata volviendo el balón Gabri busca el disparo Gabri detiene Bat primer disparo a puerta del Barça minuto 12 falta de Fernando a Berbatov saca la falta Schneider buen balón buen balón salió Bonano no consiguió atrapar la pelota va a llegar Lucio el disparo del brasileño alto gran balón muy peligroso de esos que hacen mucho daño al portero prácticamente al segundo al segundo palo y tuvo muchos problemas Bonano para poder sacarlo fíjate ahí salta Bardarich con Bonano estuvo tendido durante algunos un par de minutos en el campo Bardarich jugador por cierto que marcó el sábado contra el Arminia Belefel el primero de los dos goles que marcaron los de Leverkusen contra ese equipo ese tanto es importante porque era el primero que marcaba este año la Bundesliga un delantero este año para el Bayern Leverkusen marca los defensas pero hasta el sábado pasado no había conseguido marcar ningún delantero si te acuerdas el año pasado se comentaba que este era un equipazo que jugaba muy bien pero que le faltaba un hombre resolutivo un goleador tenían a Kirsten que está que está hoy también en el banquillo con 37 años tenían a Neubil que también está en el banquillo y que era un jugador que corría mucho que peleaba que caía muy bien a las bandas incluso a Berbatov pero ninguno acababa de cuajar y ninguno acababa un poco de marcar esas diferencias del goleador y parecía que el equipo se quedaba un poco cojo en cambio este año pues tampoco han hecho ningún fixaje al respecto en ese sentido no le va demasiado bien en la Bundesliga ocupan el puesto décimo primero y en la Liga de Campeones han conseguido meterse en la segunda fase tuvieron un grupo relativamente fácil con el Manchester United el Olympiacos y el Maccabi Haifa cayeron en los dos partidos contra el Manchester y vencieron a los griegos y a los israelíes aunque en el primer encuentro perdieron 6-2 contra el Olympiacos está muy listo ahí va provocando un córner y es una jugada en la que ellos también siempre sacan bastante partido parece que se ha estropeado el banderín y tendrá que sacar de esquina Babic sin el mismo vamos a ver el balón al segundo palo despejó Bonano corre Bastur también placente lo hace Xavi para el Barça se le marchó el balón al jugador turco ha hecho una cosa muy difícil Bastur y no sé por dónde quedaría salir había llegado muy bien antes que Xavi tenía que haber tirado para atrás que estaba solo Ramelov y ha intentado jugar pues por la otra banda ese jugador turco fue uno de los que revolucionaron recordar al julio del partido del año pasado marcó el empate a uno en el 52 y luego Neubil marcó el definitivo 2-1 en el 69 yo creo que por eso le ha puesto a Roche en Bacay de pivote de pivote para marcar al turco porque el año pasado como tú bien dices entre esas dos líneas como comentaba antes entre las cuatro defensas y los pivotes se metían en esa línea cogía casi todos los balones y puso muchas dificultades al Barça en esta ocasión yo creo que Vangal teniendo en cuenta pues esa circunstancia ha cambiado un poco su esquema y ha puesto a Rochenbach para que el turco no toque bola ahí está cabeceando Babic la pelota le llega limpia a Bonano y el operario uno de los operarios con el banderín de repuesto tiene problemas para para repararlo sigue el juego en el otro lado del campo mientras tanto con Schneider enviando a Babic protege la pelota Fernando Navarro balón para el Barcelona hubo falta del jugador croata Babic sacó Cucú Bardarich Babic ha superado Bastura Gabri continúa el juego turco que bien ha puesto la pelota aunque ninguno de sus compañeros pudo recibirla estuvo perfecta también la defensa del Barcelona se anima al público del Bayern en el Bayern Arena no se tienen que despistar porque como comentaba antes yo creo que el cambio táctico que ha hecho Van Gaal tanto de Gabri como de Rochenbach es para cubrir a ese jugador que es el más peligroso al que estamos viendo a Bastur es el que crea siempre el lío el que crea los problemas hemos visto en esta ocasión como pues entre Gabri y Rochenbach no han podido sujetarlo y claro y es el jugador encima con una gran visión son 18 minutos de la primera parte queda encuentro por delante y en un partido de fútbol pueden ocurrir muchísimas cosas pero en principio esta alineación tan conservadora tan en función del rival tiene al Barça no sé qué pensarás Julio muy replegado atrás muy pendiente del Eberkusen esto puede ser una buena noticia o no está claro que de momento en 20 minutos el Barça ni se ha acercado por el área del Eberkusen ha dejado que lleve el dominio y claro no puedes tener todo si cubres si marcas si peleas no puedes tener gente creativa y gente que lleve el peso ofensivo yo creo como te he dicho antes que este primer partido es muy importante pues empezar con buen pie por lo menos no perder y de momento ha salido con una táctica bastante conservadora en ese aspecto para luego en la segunda parte me imagino pues que sacar toda esa artillería y ir a por el partido pues ahí está entregando el guardameta Putin recordarán que este hombre tira los penaltis y el año pasado fallo 1 precisamente en el partido contra el Barça cuando su equipo iba perdiendo 1 a 0 el envío largo corre Pardaric sale Bonano también hay que decir que luego el Barça en el Camp Nou le devolvió el resultado y ganó 2 a 1 ahí tenemos al simpático presidente del Bayern Leverkusen siempre nervioso con ese pañuelo blanco siempre en su mano izquierda apretándolo cada minuto del encuentro falta de Rochenbach se está moviendo muy bien Berbatov la verdad que es otro jugador que no es tan humilde que ya le comentábamos antes que corre para un lado para otro pero Berbatov también está haciendo un buen trabajo Barbaric atrás a Placente mete la pelota al argentino para Lucio Lucio luchando con Reisiger Schneider en una posición extraña para él y al final el balón ha salido a correr no lo evitó Puyol saca de esquina para el Bayern y si extraña la posición de Schneider fíjate la de Lucio estaban prácticamente 4 jugadores alemanes en línea ahí en delanteros centros y Lucio era uno de ellos saca de esquina Schneider cerradísimo pero a las manos de Bonano arranca Rockenbach solo están Xavi y Mendieta en punta Kluiver había bajado a defender y ahí se perdió el ataque del Barça que fíjate que prácticamente parece como que si los jugadores del Barça no quisieran salir en ese contragolpe muy bien llevado salió Rockenbach pero prácticamente solamente estaba arriba Kluiver y Xavi es decir hay que salir con mucha más velocidad y sobre todo los laterales porque encima los jugadores alemanes habían hecho un buen esfuerzo y se habían quedado la mayoría de ellos anda Zikovic para Bastur Zikovic Balis Schneider y Bastur ahora ha cerrado bien el Barça Babic falta Navarro la verdad la verdad que el equipo alemán tampoco es un equipo que dejándote presionar y dejándote dejándole el mando del encuentro te pueda crear muchas ocasiones de gol por lo que comentábamos antes porque no tiene esa llegada y ese hombre capaz pues en un momento determinado de poder hacerte daño daño en el plan goleador pero si tiene consistencia es un equipo que va 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 y a fuerza ese trabajo al final pero muchas veces consigue pues llevar a término pues su fin Babic para Zikovic Ramelov es el capirán del equipo y uno de los puntales también en la selección alemana Placente Lucio Lucio metiendo la pelota para Pardaric muy largo muy largo el pase de Lucio y ahí está el banquillo del Barça con todo ese importantísimo elenco de delanteros bueno Obermars ahí está muy relajado todavía como ven pero fíjense los hombres que hay ahí Saviola Riquelme Riquelme Obermars Dani Giovanni y el joven Olegué que por cierto ha sido convocado ante la baja de De Boer Xavi Puyol Puyol metiendo al segundo palo recoge Zikovic Bastur falta de nota veíamos el banquillo del Barça hay que apuntar que esta noche muy cerca del banquillo nos acompaña también Kike Guas Kike buenas noches buenas noches aquí estamos pendientes de si hay algún tipo de variación no solo en el equipo sino también en el banquillo y hasta el momento el señor Vangal no se ha dirigido absolutamente para nada ni a los que están en el terreno del juego ni a los que están en el banquillo primera amarilla del encuentro para Mota Ramelov Lucio ha querido combinar con Berbatov sacará de banda el Barça ahí viene a Pujol que le está comentando a Mendieta o a Rochenbach que se acerquen al saque de banda envía para Kluiver Mendieta Mendieta tenía una misión complicada como era la de intentar superar a Babich o a Placente que es más complicado porque ya no solamente es a Placente es que el equipo alemán bascula muy bien prácticamente sus 11 jugadores están ahora por el lado derecho marcando en ese saque aunque hayan tenido un despiste y siempre están casi siempre en dos contra uno con lo cual Mendieta solamente ha podido sacar provecho en esa jugada para sacar un fuera de banda rebotó el balón en Lucio nuevo saque de banda va a sacar Pujol en la jugada anterior fue Mota a buscar el saque largo ahí está de nuevo Mota aunque le tapó Lucio Rochenbach Rochenbach atrás para Kukuk que es el último hombre del representante español está atendido Mota en el área del equipo alemán y ahora va a saltar si lo indica así el colegiado efectivamente ahora el doctor Pruna y Ángel Mu la verdad que si sigue así el partido como está tiene sangre tiene sangre le va a dar un pelotazo me imagino que será un pelotazo igual ha sido un codazo vamos sí en la nariz la ha pegado un codazo Lucio ha dejado su mano derecha encima ha sido un manotazo adrede lo ha dejado caer encima con la altura del brasileño pues ha impactado claramente en la cara de Mota de haberse percatado al colegiado le tenía que sacar la tarjeta vamos a ver si se trata solamente de un hematoma del golpe o tiene alguna lesión en los huesos de la nariz que no lo parece ¿no? no, no creo que lo parezca pero de todas maneras el manotazo que le ha pegado ha sido bastante fuerte Fiatel ha pegado con ganas ha dejado caer la mano y sobre todo desde la altura de este jugador que estará cerca del 1'90 ataca el Eberkusen con Berbatov sube acompañándole Placente se desmarca al jugador búlgaro corre Reisiger y envía la pelota fuera pero el árbitro dice que será balón para el Barcelona que tocó el búlgaro de todas maneras Paco como siga si el encuentro por parte del club del fútbol club Barcelona al final del partido cuando hagamos el análisis y digamos quién ha sido el mejor jugador habrá que darse a Rosenbach si es capaz de sujetar a Bastur y que nadie toque la pelota aunque él tampoco la toque por lo menos habrá hecho su misión porque es que prácticamente el Barcelona no está en el partido más que en el aspecto defensivo pues ahí están defendiendo dos hombres a Bastur ha caído el turco y hay falta hay falta le agarró Puyol tan solo se queda en el Bayern Leverkusen en Rammelov atrás suben el resto de los jugadores Placente Balis y Bastur en la salida del área pero ojo al remate de Vardaric de Babic Berbatov y sobre todo de Lucio a quien marca Puyol ahí está el centro despejó Cocu la pelota rebotó en Gabri Placente atrás para Rammelov recibe Bastur le cierran Rockenbach ha tocado mota sacarán los alemanes Gabri es el hombre el único jugador del Barça que ha disparado el único tiro del Barça minuto 12 de esta primera parte y un tiro desde muy lejos y prácticamente sin ningún daño para para el metaboot ahí viene Zicovic enviando el balón para Vardaric Zicovic Berbatov intentando forzar el córner como hizo en una jugada parecida anteriormente Zicovic ha metido la pierna Gabri nuevo saque de esquina y otra vez el Barcelona pues dentro del área los 11 jugadores con lo cual prácticamente a excepción de Kluive que alguna vez se queda arriba en esta ocasión también baja a defender no tiene salida todos los rebotes van a parar al cuadro alemán y así es muy difícil va a sacar Babic el saque al segundo palo otra vez Bonano vamos a ver ahora el contraataque solo está Mendieta en punta ventaja para Rammelov corre en cualquier caso Mendieta tú lo has dicho es decir un balón en profundidad pues Rammelov que está de libre le cubre muy bien a Placente o a Zicovic por ambos lados y todos esos balones pues tienen que llegar a él ahí está precisamente el argentino Placente mandando la pelota para Babic despejó Puyol Bastur Placente un Barça un Barça muy pendiente muy pendiente de lo que hace o de lo que piensa hacer el Eberkusen Durastend durante este encuentro eso le está saliendo bien no podemos decir tanto en cuanto a la creación del juego y sobre todo posibilidades de gol y hay otra cosa y hay otra cosa Paco el Eberkusen hace muchos cambios vemos a Schneider como muchas veces va para el lado izquierdo en esta clara por ejemplo lo vemos con Gabri Gabri muchas veces cuando va demasiado allí le dice que le cobra Cocu o que le cobra Reisheger se hablan constantemente pero en cualquier momento pueden tener un descuido en ese cambio de marcaje ahí se va Gabri ha sorteado muy bien a tres contrarios ahora corre con Valis y al final consiguió el córner saca de esquina para el Barcelona fue este jugador Valis uno de los jóvenes que se han incorporado al primer equipo este año quien envió a córner a ver si es capaz del Barcelona de sacar provecho de este tipo de jugadas ya que no tiene ocasión de llegar pues a menudo a la meta debut a ver si por lo menos en este tipo de jugadas de estrategia puede sacar algún partido en el primer palo Kluiver en el segundo Reisheger Rockenbach entre ellos ahí está ha sacado Bastur lo que podía haber sido el primer gol para el Barça ha sacado el turco Bastur la clara ocasión del Barcelona minuto 30 de la primera parte clarísima la ocasión el Barcelona este año está dando mucho daño en este tipo de jugadas de estrategia de faltas y de córners y hemos podido ver cómo ha sacado pues prácticamente la línea Bastur la más clara oportunidad del partido fíjate que revuelen el remate de Fernando que ya ha marcado un gol de cabeza este año ahí entre remata un poco la cabeza al hombro la oreja si ha rematado un poco con todo pero fíjate encima estaba libre de marcaje ya ha buscado muy bien esa posición y una lástima en Santander consiguió el tanto del empate media hora de partido empate a cero pero Fernando estuvo a punto de abrir el marcador para el representante español no hay falta se enfada del vato pero el griego Basaras ha dicho que no hay falta pues fíjate lo que son las cosas mucho dominio del equipo alemán prácticamente llevamos pues todo el rato en el área del Barça pero la única ocasión clara del partido la ha tenido Fernando tiene la pelota Mota a quien presiona Zikovic en Rockenback Xavi le quita la pelota Pastur Zikovic hay falta de Mendieta que es complicado para Xavi porque no es lo mismo jugar de la posición de 4 para que entienda el espectador que juega en la posición de 6 de 4 es por delante la defensa de 6 es el enlace a Kluiver de 6 prácticamente casi siempre recibes de espalda con lo cual tiene mucha más dificultad de 4 prácticamente recibes siempre de cara ves todo el campo a tu favor y puedes pues tener más la pelota en los pies y distribuirla mejor en esa posición prácticamente está pasando desapercibido prácticamente no ha entrado en juego en ninguna ocasión ahora le ha quitado bien la pelota Mota a Schneider hizo falta el jugador alemán a Mota pues ahora sí se dirige Vangal al banquillo y suponemos que va a dar instrucciones no sabemos si es por la lesión o el golpe que ha recibido Mota o porque quiere cambiar absolutamente algo está hablando que la gente del banquillo totalmente de espaldas al encuentro mientras va a sacar la falta Fernando enviando para Kluiver cabeceo Lucio Bastur Gabri recupera el turco que es sin duda uno de los destacados en esta primera parte se enfada porque se enfada con Kluiver es muy buen jugador el turco la verdad es un hombre de mucha pelea de mucha brega y sobre todo la parte de la calidad que él tiene el único pero que siempre le pongo ya a este jugador es la llegada de gol no es un jugador que tenga una gran llegada no es un jugador pues que haga los goles que en esa posición donde él juega pues debería de hacer Fernando envía para Cocu Cocu perseguido por Vardaric problemas ahora en la zaga del Barça para sacar la pelota Reisiger buen pase buen pase a Mendieta Bastur para Vardaric despeja de nuevo Reisiger Lucio Lucio Bastur placente Lucha Babic con Rochenbach y falta del brasileño y la posición de Schneider la verdad que es sorprendente es un jugador que parecía que iba a estar en un principio yo pensaba que iba a jugar incluso hasta la de lateral derecho luego salió en ese centro del campo por la parte derecha pero es un jugador que últimamente en los últimos minutos está yendo a la banda izquierda muchas veces incluso hasta delantero centro y está trayendo alguna complicación para la defensa y ahora saca la falta Schneider directamente a portería Bonano esperaba el centro y el balón se marchó afortunadamente fuera intentó ahí engañar Schneider a Bonano es que nos engañó a todos nos engañó a todos prácticamente sin barrera fíjate lanzó rápido Bonano estaba incluso demasiado escorado porque fíjate estaba prácticamente en el otro palo y por eso yo creo que lanzó sin esperar nada sacado Bonano Schneider toca Fernando para Kluiver falta del holandés es que al Kluiver los únicos balones que le están llegando son así es decir unos globos prácticamente lanzados de la defensa y ahí Ramelov tiene tolas de ganar porque es un jugador que va muy bien de cabeza sabe muy bien su trabajo y es prácticamente imposible que le puedas pues quitar ninguna pelota ahí están los protagonistas Kluiver, Xavi Mota Mota dice el árbitro que se levante se queja Mota pedía falta de Zicovic casi una falta clarísima lo que pasa es que no está pitando yo creo que está dejando muchas veces jugar y en alguna ocasión como en esta pues excesivamente rigurosa porque yo creo que ha sido una falta clarísima Puyol para Xavi está pidiendo la pelota Mendieta ahí le tienen Mendieta llegó rapidísimo Placente para enviar a Berbatov la falta de Rochenbach agarró el jugador brasileño al búlgaro más fácil lo tendríamos por la banda por la banda izquierda por la de Zicovic lo que pasa es que también Schneider ahí muchas veces la ayuda y la apoya como en la jugada anterior haciendo el 2 contra 1 cuando estaba Mota pero la verdad que yo las veces que le he visto jugar a este equipo por la banda izquierda por Placente prácticamente resulta imposible pues está o va a salir Riquelme a calentar pues ahí está efectivamente le vemos ya desde la posición de comentarista a Riquelme minuto 36 y medio de la primera parte Zicovic a Lucio ha tocado Kluiver Kluiver y Vendieta vuelve a la carga Lucio deja seguir el árbitro se va Babich y sacana de banda al Barcelona Babich el que comentan que puede ser incluso mejor que ser Roberto el que tenía el año pasado en esa posición pero la verdad que va a tener muy complicado el poder sustituir al brasileño un jugador que el año pasado pues fue crítica todas las críticas fueron muy favorables hacia su persona y da ahí su pase al Bayern de Muniz ahora ha habido falta a Bardarich otra vez Rockenbach la tercera falta consecutiva que hace Rockenbach las tres últimas del Barcelona las ha hecho el brasileño saca Schneider abre a Zikovic ahí está enviando el croata la pelota rebota en Gabri y nuevo córner no hizo mucha intención Valis por llegar al balón saca de esquina para el Leverkusen la única misión que tiene Rockenbach es que no juegue Bastur yo creo que con eso ya ha cumplido con creces el jugador brasileño pues ojo porque el Leverkusen está creando muchísimo peligro los saques de esquina los últimos los ha resuelto bien Bonano ahí viene a Zikovic y a Cocu Puyol siempre encima de Lucio le saca la cabeza le saca la cabeza le tiene que agarrar porque si no se saque de Babich el remate gol ha habido gol de Zikovic ha conseguido gol el lateral Zikovic minuto 38 y medio el primer tanto del encuentro marcó el Leverkusen ya avisábamos de que no tiene una excesiva llegada al equipo alemán pero claro tanto córner tanta falta son jugadas de estrategia que al final siempre tienes algún despiste en el marcaje vemos como Puyol agarra a Lucio que le saca prácticamente la cabeza y que bien Zikovic en ese remate es Berbatov Berbatov aquí lo vemos aquí lo vemos Berbatov Berbatov perdón el que ha conseguido el gol Berbatov segundo tanto en la Liga de Campeones para el Juego Búlgaro remató ahí limpiamente y el primer tanto del encuentro que sube al marcador marcó Berbatov mala noticia para el Barça ese primer gol que ha recibido en contra problemas para Bonanno ahora en la presión de Barbaric han sacado rápidamente los alemanes Schneider mete la pelota recoge Bonanno yo creo que el Barça tendría que volver a sus fundamentos a su a su juego porque estamos acostumbrados a verle desde siempre retrasar la posición de Xavi y yo creo que él está mucho más cómodo atrás para que pueda organizar el juego del Barça que en estos momentos pues solamente estaba preocupado de de tapar a los jugadores alemanes en este caso Rochenbach con Bastur Gabri con Schneider y así uno a uno cuando no tienes esa creatividad y al final te dejas dominar equipos como el Barcelona no saben mantener una portería a cero una jugada que hacen muy bien los alemanes como ya demostraron en multitud de ocasiones el año pasado incluso la misma final ahora ha sido Berbatov el que ha abierto la cuenta en el minuto 38 ahora si juega Zikovic para Bastur le ha quitado la pelota a Rochenbach se va a Rochenbach corta Ramelov Bastur Schneider Schneider hacia Pardarich ha cortado Cocurra y sigue el Mendieta interviene Valis Gabri Rochenbach Mota 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 para Kluiver siempre desasistido ahí intenta la jugada de Fili Grana pero incluso desde el suelo le retuvo la pelota a Ramelov saca el mismo Kluiver para Mota Xavi intervino Placente Zikovic Navarro falta falta de Navarro que entró ahí de manera peligrosa esa es la tarjeta que ahora le enseña al árbitro y la que le va a impedir jugar el próximo encuentro del Barça contra el Newcastle como van fíjate como fíjate como entra con la Bastur con la plancha con la pierna va por todas se levanta del suelo están haciendo un esfuerzo terrible los alemanes que siempre casi siempre en las jugadas de banda en las jugadas como hemos visto antes de Ramelov y Zikovic contra Kluiver siempre están en superioridad van a por todas no dejan ni un segundo para que se pueda dar la vuelta ningún jugador del Barça están muy encima presionando bastante y eso hace que el Barça no dé tres toques seguidos ha sacado de la falta Schneider para Lucio Placente el centro del argentino ha caído Vardaric saque de puerta como le gusta al brasileño a Lucio subió al ataque esas arrancadas dos y medio para el final de la primera parte gana el Bayer Leverkusen un tanto a cero un gol a cero gol de Berbatov y la verdad es que mucha contención en el Barça pero poco poco fútbol poco nada es decir yo creo que no ha jugado nada el Barcelona ha sido un equipo mediocre la única jugada que ha tenido ha sido una jugada de balón parado la del córner y el equipo turco sin hacer un fútbol más que de presión un fútbol con una actitud impresionante pues bueno ha tenido su justo premio ¿no? ha habido falta de Mendieta agarrando a Placente a sacar But 11 goles recibió en la primera fase el portero alemán 9 consiguieron sus compañeros y las notas del preparador del FC Barcelona ha dejado pasar Vardaric tocó Fernando sacará el Leverkusen Schneider para Vardaric despeja de nuevo Fernando ahí está Pastur Balis Zikovic Zikovic para Pastur Schneider combinaron bien ahora los alemanes se descubrió Zikovic Vardaric que yo creo que es el único jugador alemán que no ha entrado casi nunca en juego es un poco yo creo que el jugador que menos ha enterado del partido que menos ocasión ha tenido de poder pues tocar algún balón pero si le debemos presionar y luchar como todo ahora también ha salido a tres carcillos de calentamiento Saviola Riquelme y Saviola por tanto ejercitándose en la banda presumiblemente para entrar en el segundo tiempo porque aquí ya solamente queda un minuto cuando ataca Babic se cruza y Berbatov vamos a ver corre Reisiger ha tocado Reisiger sigue Berbatov Bonano la pelota quedó suelta se levanta Berbatov no hay portero pero hay cinco jugadores del Barça tapando el centro de Berbatov Pastur un centro chute Pastur ya ha tocado Babic y ahí saque de puerta buenísimo ha sido muy bueno el pase de Babic hacia Berbatov se está moviendo muy bien y ha sido muy inteligente ese ese desmarque el autor del tanto de Leverkusen en el minuto 38 su segundo tanto en la liga de campeones este año dos minutos más y que acabe cuanto antes la verdad es que yo creo que la primera parte es mejor que acabe cuanto antes para el Barça que tome un respiro en el descanso que analice un poco la situación y que haga otro planteamiento vamos a ver Mendieta subía a apoyarle Puyola cortado sin embargo Placente Rockenbach ha tapado bien ahora la posibilidad de pase de Placente Fernando ahí están los hombres del Barcelona calentando Riquelma y Saviola Vardaric Schneider Zicovic devuelve a Schneider retiene la pelota Leverkusen con la intención de que pasen esos minutos que faltan para que termine la primera parte Lucio profundiza para Babic Placente Valis cubría Valis la subida del ataque de Lucio se han dado ya el relevo ambos el que sube ahora es Ramelos por lo que vuelve a quedarse Valis haciendo la cobertura ahí a los centrales Zicovic no se complicó nada Zicovic Valis Lucio prefierta tampoco presiona el Barcelona es decir están atrás prácticamente marcando hombre a hombre cada uno con su misión como hemos comentado anteriormente y deja que el equipo alemán pase los minutos y no tenga ninguna necesidad de meter un balón arriba están deseando los jugadores del Barça irse también a la caseta y reordenar un poco sus ideas ¿no te parece? sí hombre lo que te he dicho lo que hemos comentado es decir yo creo que tienen que hacer un cambio perdonarme pero más que reordenarlas será cambiarlas ¿no? bueno claro lo que estábamos hablando es cambiar un poco todo todo ir a por el partido sobre todo ir decididos a por el partido no especular no especular porque estamos viendo como comentábamos dejas que ellos manejen la pelota que vayan de derecha a izquierda que no tengan ninguna prisa por quitarse el balón y cuando tú lo tienes fíjate como presionan ellos final de la primera parte gana el Leverkusen 1 a 0 seguramente no es este el Barça que nos gusta ver nos gusta ver un Barça al ataque decidido llevando la iniciativa como suele hacer su entrenador ha decidido plantear quizá demasiado el encuentro en función del rival ese es el resultado esperemos que cambien las cosas en el segundo tiempo lo comprobaremos hasta ahora mismo desde Leverkusen el Barça el Bayern Leverkusen con camiseta roja y pantalón negro y lo primero que tenemos que hacer antes de que comience la segunda parte es saber si bueno imaginamos que el Barça habrá hecho propósito de enmienda y de recuperación por este segundo tiempo y gran parte de ello pasa por los cambios que puede haber en la alineación titular y luego ya en la forma de jugar o la forma de extenderse o de disponerse sobre el terreno de juego vamos al túnel de Vestuario donde está Keguas para saber si hay o no cambios en el Barça Kike buenas noches de nuevo buenas noches de nuevo pues si hay cambios porque se han quedado en la caseta Mendieta y Gabri y han salido en su lugar Sabiola y Riquelme con lo cual no solamente hay cambios sino cambios de filosofía claro está que el marcador todavía va por detrás del Barça pues esos son los cambios que ha decidido el entrenador y ahora la aplicación sobre el terreno de juego Julio pues la aplicación lo que está clara es que Xavi va a ocupar su demarcación habitual que es por delante de la defensa de organizador me imagino que Rochenba seguirá también hay marcaje a Bastur Riquelme un poco de enlace y arriba me jugarán Sabiola y Kluivert yo creo que este equipo lo que está claro es que no es que quite a Mendieta o a Gabri es exactamente igual que quita a Mendieta o quita a cualquier otro jugador pero con Sabiola y con Riquelme en el campo yo creo que por lo menos es un Barça más temible propósito de enmienda por tanto Borrón y cuenta nueva lo que ocurre es que con 1-0 en contra y eso siempre es un serio handicap pero desde luego más vale rectificar a tiempo y que volvamos a ver al Barça como estamos acostumbrados a verle un Barça dominando que lleve la iniciativa del juego y desplegando la calidad habitual de sus hombres si, tú perder puedes perder es decir no quiere decir que con esta alineación el Barça vaya a ganar es decir puede perder e incluso puede perder de una manera más contundente que la primera mitad pero por lo menos por lo menos yo creo que juegas a tu juego y el rival y el rival lo que está claro es que va a tener mucho más miedo y mucho más precaución vamos a ver si la inclusión de Enrique Elme a quien desde que vimos debutando en la Liga de Campeones contra el Locomotif se puede apreciar lo habrán visto cualquier aficionado tiene mucho fútbol en sus botas no aquí con el Barcelona ya en la época de Boca Juniors pero le ha costado entrar en el equipo pero cuando él toca el balón es otro aire es otra historia la que podemos contar y por supuesto la compañía de Saviola que va a estar ahora junto al Cluiver que luego aumenta las posibilidades y también el hecho de que Xavi esté en su sitio Bueno, porque es un cambio Paco no solo es comida de hoy sino también del pasado sábado y del anterior es decir fue a jugar de Barcelona con dos hombres en punta cosa que hacía mucho tiempo que no hacía Pues ahora nuevo saque de esquina para el Leverkusen saque de esquina que consiguió forzar Bastur se pega otra vez Reisiger a Berbatov le ganó la partida al búlgaro en el gol del minuto 38 ahí está el saque al primer palo se lanzó bien Fernando Fernando que saca para Xavi pero la ventaja es de Placente Ha salido también a calentar Ha robado Saviola vamos a ver Saviola Riquelme en el ataque del Barça Riquelme Riquelme ante But para Saviola gol ahí está ahí está el tanto del empate el tanto del empate conseguido por Saviola minuto 2 y medio con 2 minutos y medio de juego empate al Barça bueno fíjate que rápido en la primera jugada Saviola que ha peleado por ese balón que le ha robado fíjate como lo pelea le ha robado la pelota y que jugada han hecho entre los dos argentinos tuya mía tuya mía y al final pues para Saviola ahí lo ven ustedes había mucha gente que todavía estaba en las gradas y que se estaba incorporando a su localidad y que se ha perdido el gol del Barcelona este es el cuarto tanto de Saviola máximo realizador en la liga de campeones este año con el Barça es que Saviola es un jugador que tiene mucho gol es decir es un jugador que ya lo demostró el año pasado cuando parecía que tampoco encontraba un sitio en el equipo titular este año que parecía que era titular fijo ahora últimamente pues otra vez vuelta a las andadas es un jugador que yo creo que ha demostrado no solamente ya con sus goles sino sobre todo por esa pelea y esa intranquilidad que da a todos los defensas que es un jugador que tiene que jugar Savi ha recogido el despeje de But Riquelme salió sin embargo Lucio corre Mota toca Schneider empate a uno marcó Berbatov en el 39 empató Saviola a los dos y medio del segundo tiempo Savi escurriéndose placente sacó la pelota para Vardarist y está muy tocado el Leverkusen fíjate fíjate la pelea de Saviola que en cinco minutos ha revolucionado el partido un jugador joven con esa proyección tenerle en el banquillo es que yo creo que muchas veces es para pensárselo dos veces pues ojalá que se cumpla la historia al revés del año pasado cuando comenzó ganando el Barça terminó perdiendo y este año empezó perdiendo y termina ganando de momento ya ha hecho lo más difícil que era conseguir ese tanto del empate y ahora tiene que hacerse con el encuentro y lleva camino de realizarlo vamos a ver Rockenbach que va a tirar desde ahí chutazo alto pegó ahí con el interior y se le marchó por arriba partido número 100 en competiciones europeas para técnicos del FC Barcelona y la emoción que desde luego que le ha asegurado que ha cambiado totalmente el Barcelona en tan solo los minutos no solamente por lo que hay sino por la disposición de los jugadores que ha vuelto no a la normalidad sino a lo que tiene que ser el Barcelona tú puedes jugar de muchas maneras yo creo que el Barcelona puede hacer cambios es decir puede jugar de muchas maneras muchas veces si uno no puedes jugar con dos delanteros porque si está Overman es un jugador que en el uno contra uno va muy bien es un jugador de mucha banda pero lo que está claro es que por ejemplo Xavi yo creo que su posición hay de enlace hay de prácticamente al lado del club yo creo que es desperdiciar a un jugador con una clase impresionante Xaviola que le tiene comido el coco a Placente en lo que llevamos de segundo tiempo porque primero le robó la pelota y ahora le acaba de tirar un caño creo que se queja se queja se queja Placente mira 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 otra toma lleva quemazo porque yo creo que se queja de que en el primer gol de Xaviola le hizo falta que le agarró pero lo que está claro es que Xaviola ha revolucionado al equipo está el Barça crecido y este es el momento con un poquito de suerte para machacar al Leverkusen y conseguir el segundo pero vamos a ver porque los alemanes van a reaccionar Babich perseguido por Puyol ha sacado el centro Babich detiene la pelota Bonano se ofrecía a Mota pero quien la tiene Xavi Mota Kluiver ha dejado pasar Mota para Xavi a Xavi le apoya a Xaviola con Xaviola está Lucio ojo que este es duro de pelar le ha regatado bien Xaviola pero el corpachón de Lucio le ha permitido llevarse la pelota Lucio hacia Bartanich muy alejado de las posiciones habituales el delantero del Leverkusen Riquelme Riquelme buen pase fuera del juego de Xaviola muy bien yo creo que encima se entienden los dos a la perfección muy justito yo creo que incluso vemos el pie que ha tirado para atrás será Xavi muy dudoso este fuera de juego ahí lucha Berbatov le ha tocado Fernando que tiene una tarjeta amarilla de la primera parte pero deja seguir el colegiado Berbatov de nuevo ante Reisiger le pide la pelota a Bardarich recibe Placente Babich Mastur es marca Babich despeja Xavi Korner saque de esquina es el mayor peligro que crea el Leverkusen o la versión 2002-2003 de los alemanes en los saques de esquina si porque tiene gente que va muy bien por de cabeza y con mucho mucha ventaja física sobre los jugadores de Barcelona gente como por ejemplo Lucio a quien no deja ni a Sol ni a Sombra Puyol es que Puyol es listo Puyol sabe que siempre agarra y no va a dejar rematar otra cosa es que no la saque pero por lo menos no va a dejar rematar a Lucio cosa que en el primer gol hemos visto como Reisiger no ha podido sujetar a Berbatov y muchas veces cuando tú eres inferior en una faceta como es el caso en remate de cabeza pues hay que ser inteligente y con tu cuerpo como hace Puyol pues ver ahí que no remate Lucio ahí lo estamos viendo precisamente y Reisiger con Berbatov las parejas de moda en el área del Barça ha rematado Lucio pero mal saque de puerta para el Barcelona ahora también se está preparando Neubil por parte del Bayern Leverkusen ahí le vemos Neubil alcanzó su partido número 39 con la selección alemana la semana pasada jugando contra Holanda y es un cambio yo creo que ya estaba que ya lo había mencionado en el descanso yo creía que le iba a salir desde el inicio desde la segunda parte Bardari que la verdad que no ha sido yo para mí el jugador que menos ha destacado en el equipo alemán y ahora pues sale un hombre como Neubil que es otro jugador peleas que va mucho a las bandas que es un incordio para la defensa saque de puerta Bonano el saque se ha quedado corto lo que decía Schneider vamos a ver porque Cocu llegaba por detrás Neubil pero la ventaja fue para Bonano Bonano de nuevo ahí está Kluiver tocó Ramelov Mota Kluiver como lo esperaba quizás a viola el caso es que despejó Ramelov Rockenbach para Navarro Placente se lleva la pelota Puyol Riquelme es que no hay nada más que verlo no hay nada más que verlo junto al balón para ver que es el fútbol que tiene ese jugador es que es un jugadorazo Riquelme yo creo que las pocas oportunidades que ha tenido el Barcelona cuando ha jugado ha demostrado con Creces que es un jugador y aparte con la juventud que él tiene es uno de los mejores jugadores que puede tener el Barcelona hay que dejarle jugar para que siga demostrando esa calidad que él tiene aquí la Liga de Campeones ya ha conseguido un gol Riquelme vamos a ver si hoy suma su segundo tanto Placente hacia Berbatov balón de Bonano es la tercera vez que el Barça visita el campo del Leverkusen empate a cero en la temporada 88-89 en la Copa de la UEFA que ganó este equipo aquel encuentro se jugó en cuartos de final luego el Bayer Leverkusen ganaría el Español en la final el año pasado 2-1 hoy podría llegar la victoria desde luego ahora está haciendo mucho más méritos el Barça que en la primera parte han cambiado mucho las cosas ya no es está claro que la alineación el planteamiento el equipo es diferente vamos a ver Schneider Schneider para Pastur se equivocó Schneider le dio el pase muy largo y al final pierde la pelota a los alemanes que están totalmente desconcentrados casi casi pensamos que en cuanto han visto a Riquelme y a Saviola les han empezado a temblar las piernas ya no es el hecho que tú juegas a tu juego es decir la primera parte estábamos viendo como el Barcelona estaba supeditado al juego de los alemanes con un Rochenbach prácticamente encima de Pastur en esta segunda mitad pues el tema ha cambiado ha puesto el Barcelona un poco más a la gente en su sitio con 3-11 en el centro campo Xavi por la derecha Rochenbach en el centro y Mota en la izquierda de enlace a Riquelme y arriba a los dos puntas ¿qué haces con eso? de momento que ellos tengan que dejar a 3 o 4 jugadores atrás para cubrir a Saviola y a Kluiver luego tienes que cubrir otro a Riquelme y todos los rechaces con un poco más capaces arriba todos los rechaces van a parar a manos o a pies de los jugadores del Barcelona hay que sacar ese balón de ahí que están no está fina ahí la retaguardia no consigue sacarlo lo tiene el Leverkusen Valis en la salida del área no enganchó tiene el disparo corre Mota Ravelofi Kluiver deja seguir el árbitro Saviola solo contra Lucio y Placente ahora le acompaña Kluiver ahí le manda la pelota al holandés es rápido Kluiver y penalti ha pitado penalti ha pitado penalti el colegiado griego otra gran jugada de Saviola es que es rapidísimo y pues muy bueno el centro hacia Kluiver Kluiver que se hace en autopase y penalti no toca Kluiver la pelota mete mete aquí el pie Placente no da no da la pelota el penalti claro muy listo Kluiver otro gran contragolpe del Barcelona y es que cambia mucho la filosofía y cambia mucho el juego no es la noche de Placente Saviola le robó el balón en el primer gol y ahora ha hecho penalti en otro en otro pase de Saviola para Kluiver pues lanzará Román Riquelme coloca la pelota o va a hacerlo Riquelme en el punto de penalti minuto 14 del segundo tiempo muy tranquilo Riquelme hacia el semicírculo del área boot en la portería el público que trata de intimidar a Riquelme es un jugador joven pero experto ahí va Riquelme toca la pelota detiene el portero alemán ha detenido el portero alemán el lanzamiento de Riquelme mala suerte mala suerte muy buena la parada de boot porque el tiro era fuerte y encima iba abajo raso aquí lo vemos como le amagó iba raso muy buena la mano que ha metido boot buenísima la parada del portero es que iba abajo bueno la historia más o menos va repitiéndose el año pasado también falló un penalti esto guarda meta que ahora se hubiera detenido a Riquelme bueno en el fútbol se puede fallar eso es lícito es decir fallar en el fútbol entra dentro de lo que es la regla del juego lo que es el juego en sí vemos como muchas veces cantan los porteros otras veces cantan los delanteros en esta ocasión Riquelme pues una jugada que es fácil en teoría para el delantero pues ha errado ha habido amarilla para Placente ahí está protestando Basturk también Snyder a este árbitro griego que pitó aquí al Leverkusen el 4 de diciembre del año pasado cuando los alemanes ganaron 3 a 0 al Deportivo de la Coruña y luego al Barça le pitó el 13 de marzo en su empate a 0 en el Camp Nou contra el Liverpool de momento bastante bastante bien el colegiado encima valiente cada vez que ha señalado pues la falta la falta que le cometió en una ocasión bastante clara del equipo alemán la primera parte ahora con el penalti en las tarjetas yo creo que está haciendo un buen arbitraje saca la falta Snyder Puyol la pelota quedó suelta y al final la ha despejado Fernando le dio en la espalda a Puyol y estuvo muy atento Fernando para enviar fuera ha sacado placente para Basturk mete la pierna Rockenbach lucha Puyol no hay falta despeja Reisiger ahí se reincorpora Basturk Cocu hacia Xavi ahora vuelven a presionar muchísimo los alemanes a quienes sin duda el hecho de que el Barça o de que su guardameta haya detenido el penalti a Riquelme les ha animado a meterse de nuevo en el encuentro Lucio Saviola cada vez que ha tocado el balón ha habido peligro Riquelme para Xavi le pide la pelota a Saviola que está casi solo pero ha estado a punto de cortar el Leverkusen Rockenbach para Kluwer vamos a ver Kluwer es más rápido que Ramello ay que pena se le fue ahí en ese amague el balón al delantero holandés corre en Berbato Freisiger y Fernando siempre muy atento en los cruces está el encuentro un poco desbocado en los últimos minutos totalmente totalmente Berbatov Placente Placente Schneider Berbatov ha tocado Xavi continúa Berbatov fuera del juego de Neubil claro además está un poco desbocado porque está un poco el partido un poco un poco loco estamos viendo continuos cambios muchas veces de posiciones según como va la jugada incluso le vemos a Fernando Navarro muchas veces ahí metido de central porque Poyol está avanzado al centro del campo Reisiger tiene que ir un poco al lateral pero bueno de momento prefiero que vaya el partido así que como hasta aquí como respira como respira Riquelme no ha levantado la cabeza no ha levantado la cabeza en el penalti a ver dónde iba el portero yo creo que es una condición indispensable en un penalti ver si lo sobre todo si lo van a tirar con una potencia excesiva si lo van a tirar a colocar antes al portero como hace muy bien Mendieta en esos lanzamientos a ver dónde va el portero para tirarlo por el al contrario ahí recoge precisamente Riquelme entregando para Puyol Xavi Xaviola tiene ahí campo para irse se lanza Lucia y corta la pelota Babic para Bastur falta de Kukuk falta clara de Kukuk porque el turco se le iba es más rápido Bastur habrá amarilla para Kukuk ahora ya no tiene marcaje marcaje que tenía que era sometido de la primera parte de Rochenbach el Bastur puede jugar un poco más quizás más suelto pero Barcelona sí que ha creado en salida salida con el balón como hemos visto hace un par de minutos como combinado después Xavi al final con Xaviola de nuevo el saque de la falta para Schneider un balón ahí en el área pequeña córner despejorra y sigue se había lanzado Neubir saca otra vez Schneider ese es Zikovic cabeceo atrás y el envío de Babic que se marchó alto el saque de puerta va Babic para sacar la esquina pero no tiene que corregir el Barça en esos marcajes en los cornes estamos viendo que le están creando muchísimas complicaciones ya lo vimos en la primera mitad en el gol que marcó Verbatov cada vez que hay un córner es una sensación de peligro pero no va a haber cambio ahora por el equipo del Bayern en el curso se va Balic y entra el número 13 Virovka segundo cambio en el equipo de Klaus Tom Moller salió Virovka ha habido falta Fernando está haciendo buen partido el joven lateral que no va a estar contra el Newcastle dentro de dos semanas porque ha visto una amarilla que supone sanción un partido de sanción Kuku hacia Kluber la ventaja de Lucio Bullol empate a uno minuto 20 del segundo tiempo Fíjate en esa segunda parte la posición de Puyol donde está Puyol fíjate aquí prácticamente en el centro del campo aquí en el extremo sujetando a Verbatov bascula muy bien Reiseguel a ocupar un poco la posición de lateral derecho Kuku exactamente igual y Fernando Navarro que cierra que cierra muy bien y prácticamente está en la posición a la defensa con lo cual todo el equipo bascula y todo el equipo está en disposición de poder coger esos rebotes ha hecho falta Sabiola Placente ha sacado la falta Lucio Xavi Rockenbach se quitó ahí el balón del medio venía tenía muy cerca Schneider Kluivert Kluivert Xavi ha enviado a Mota aunque quien recogió fue Riquelme Schneider Bramelov aguantó perfectamente la pelota Pachtel Schneider se va Bierovka oportuno corte de Puyol Rockenbach Xavi Puyol ha hecho falta Puyol a Bierovka muy bueno para mí también el trabajo de Rockenbach yo creo que está haciendo a pesar de que ahora pues ha errado ese pase yo creo que está haciendo un gran trabajo muchas veces la primera parte era más que nada táctico en el aspecto de defender la posición de Bastur pero creo que está imponiéndose en el centro del campo ha llegado Neubil pero en posición muy forzada sacará de puerta el Barcelona y otro de los jugadores que está más a gusto es Xavi Xavi también ahí en el centro del campo está cogiendo la batuta está tocando muchísimos balones están mandándolos a Saviola o a Kluiver no como en la primera mitad que es que prácticamente no tocó ni uno ha tocado Riquelme para Xavi Puyol Saviola Xavi pedía mano Xavi dice el árbitro que sigue al juego Vierovka balón para el Barcelona saca rápidamente Puyol para Xavi le pide la pelota a Mota ha buscado sin embargo a Kluiver y ha sido Zikovic quien ha retrasado a But Tomás el árbitro deja jugar muchísimo para que pite falta tiene que ser falta clarísima con lo cual eso hace que el juego sea mucho más rápido no haya pues parones y también es de agradecer aunque muchas veces te puedas quejar de que sea falta o que tú la veas clara por lo menos da mucho más viveza al juego Riquelme ha cortado Balis es Mota quien se prepara para poner el balón en juego y lo hace para Kluiver Rockenbach Xavi Puyol le apoya a Riquelme ahí está el argentino perseguido por Balis Xavi el señor el señor Vangal ha llamado a Overmans para salir dentro de los instantes al terror sería el tercer cambio del Barça en el descanso lo hicieron Riquelme y Xaviola es Riquelme quien ha perdido la pelota ahí llega Mota balón de Mota que no puede rematar Xavi Puyol Puyol por alto es muy difícil tienen jugadores como Lucio y Ramelov altísimos en comparación con los hombres del Barcelona pero fíjate como toca el Barcelona cuando tienes jugadores como Riquelme que sabes que es muy difícil quitarle la pelota de los pies cuando tienes jugadores como Xavi si a eso le añades la salida de Xaviola tocas, tocas, tocas haces que los jugadores contrarios vengan detrás tuyo tengan que correr muchísimo y te haces el amo del encuentro si quitas estos jugadores pues eres un equipo vulgar mediocre en el aspecto de que no tienen la posesión de la pelota prácticamente lo único que puedes jugar es a un pelotazo en algún contragolpe en alguna jugada aislada pero con estos jugadores manda sobre el terreno del juego pues ahí estaba intentando mandar Mota aunque Ramelov se interpuso en su camino recibe Placente Pielovska Pielovska Páliz con Ramelov Zikovic complicado lo tenía ahí Sneijder estaba muy atento a Rockenbach cambiado fuera el brasileño saca de banda Leverkusen Zikovic ahí se prepara ya para entrar al terreno del juego Mark Overmars quizá por un Mota que parece que no ha entrado mucho en juego en esta segunda parte aunque esperaremos si yo creo que va a ser que va a ser por Mota con lo cual vamos a ganar yo creo que no podría ser por Kluiver no yo no creo que sea por Kluiver yo creo que va a ser por la banda izquierda por Mota pero habrá que verlo vamos sabes que con Van Gaal la verdad que no hemos acertado en la alineación titular ni uno prácticamente el esquema lo ha hecho especialmente Julio él ha dicho que nos iba a despistar a todos y lo ha conseguido luego la segunda parte ya ves como le ha dado un cambio un giro brutal y si sale Overmars le dará otro giro todavía yo creo que aún mayor porque si sale con las ganas y está bien y estamos acostumbrados a verle ese tipo de jugadas que siempre yo creo que es uno de los jugadores de la liga española que en el uno contra uno pues mejor se desenvuelve podemos ver alguna jugada por esa banda se cruzó oportunamente Reisiger en la pelota que buscaba Vierovka contra el ataque de Puyol que está subiendo mucho y bien como lateral derecho en esta segunda parte falta de Lucio excelente oportunidad para el Barça está yendo muy bien Puyol sube y como te comentaba antes entonces el Barça prácticamente Reisiger ocupa esa marcación de defensa derecho cierra un poco Cocu y sobre todo Fernando Navarro que prácticamente se ha pasado toda la segunda parte pues hay casi al lado de Cocu en la posición de central ahí pueden ver a Zikovic y a Ramelov vigilando a Kluber y a Cocu en el caso del croata Zikovic ahí Mota tiene una buena oportunidad para el lanzamiento tiene un excelente toque de balón Mota también está junto al balón Riquelme cinco compañeros buscando el posible remate toca Riquelme el balón le llega ahora a Schneider pierde la pelota a Schneider se la quita Xavi el que recibe de Saviola Riquelme Riquelme le mete un balón excelente a Saviola va a regatear a Ramelov el disparo de Saviola que se va afuera fíjate es que fíjate el cambio y no me cansaré de repetirlo en esta segunda parte puedes perder o puedes ganar pero estamos viendo a un Bayer Leverkusen que parece que es un equipo mediocre comparado con la primera mitad que prácticamente no está tocando la pelota porque la tiene todo el rato el Barcelona que combina a la perfección casi siempre el primer toque jugadores como como Saviola como Riquelme Xavi que está realizando una segunda parte yo creo que excepcional y luego bueno luego sí puedes tener el trabajo de Rochenbach que lo está haciendo muy muy pero que muy bien para destruir ese juego del equipo turco Xavi perdón del equipo alemán vamos a Riquelme a su izquierda Mota por el medio Saviola y a la derecha Puyol ahí le van a ver ahí está Puyol quiso centrar a Saviola y a Kluber y el que ha despejado ha sido placente cambia en el Barça pues se va a Bota es el minuto 29 del segundo tiempo por la banda por la banda derecha yo creo que ahora Puyol se está convirtiendo prácticamente en un centrocampista extremo está haciendo bastante bastante daño encima también tienes también tienes las caídas de Saviola la banda izquierda prácticamente el Barcelona ahora yo creo que va a ganar muchísimos más enteros con la profundidad y el uno contra uno sobre todo de Overman esperemos que pero fíjate como nos ha engañado el señor Vangal que en la primera mitad el Barcelona ha jugado con un delantero y en esta ocasión está jugando con tres y dos media puntas ofensivos como es Xavi y como es Riquelme nos ha dejado a todos perplejos que lección nos ha dado ya comentábamos que tenía que salir toda la artillería eran los tres cambios los tres cambios y el marcador iba en contra claro si el marcador hubiese ido a favor no hubiesen salido esos tres cambios pero yo creo que eran los tres cambios deseados por todos y oportuno corte de Cocu porque el pase de Berbatov para Newville era muy muy peligroso ahí tienen el marcador falta un cuarto de hora para que termine el partido el Barcelona ha conseguido empatar pero bien pudo colocarse por delante si Riquelme hubiera marcado de penalti primera jugada de Overmars centro para Kluiver despeja a Lucio y encima ahora Xicovi va a tener muchos problemas porque Xicovi es un jugador que no está acostumbrado a jugar en esa posición es un jugador que mejor podría jugar de central yo creo que va a tener muchísimos quebraderos de cabeza con Overmars Overmars de nuevo pidiéndole la pelota a Xavi Rochenbach ahora quien se repliega es el Leverkusen que es en cierto modo lo que hubiera debido ser lógico en la primera parte si el Barça hubiera salido con todo su potencial no le entendió ahí no se entendieron entre Rochenbach y Overmars Overmars amagó para ir a recibir la pelota para pedirle en profundidad un pase interior Rochenbach no lo entendió así y por eso fue la pelota afuera bien el corte de Reisiger permite el juego de esa viola Riquelme a su izquierda estaba Overmars ha recibido a Xavi manda a Kluber corta a Ramelov es Zicovic quien saca la pelota para Schneider ha habido falta ha habido falta de Fernando a Newville ahí tienen a Fernando y ahora el árbitro detiene al juego porque hay que hay que volver a sacar de nuevo y lo hace Schneider para Newville intenta irse en velocidad Bastur cuidado Schneider cortó Xavi Zicovic Newville el peligro llega ahora por la banda derecha con Newville le ayuda Overmars a Fernando Zicovic ha dudado ahí Zicovic y eso permitido el corte de Overmars saca Zicovic para Bastur el centro de Zicovic Bonano ha detenido Bonano la pelota no hay que dejar sacar tan fácil esos saques de banda como ha recibido ahora Bastur Xaviola Xaviola que bien se ha llevado la pelota ante Lucio vamos a ver le acompaña en Kluber Henry Kelme recorta Xaviola mete la pierna Vali y le quita el balón al argentino que pena una lástima yo creo que estaba pensando que tire en una primera ocasión él vio bueno el recorte para ir para la parte interior para tener más ángulo de tiro Kluber se la pedía cualquiera de las tres opciones podría haber sido buena Bastur Vierovka perseguido por Puyol Placente Bastur juguetea y Bastur con el balón buscando el pase para Berbatov Vierovka no había fuera de juego de Berbatov fuera de juego claro coloca el balón bonano ahí pueden ver a Patrick Kluber 12 minutos y medio para el final del encuentro ha metido la pierna Zicovic Schneider queréis Zicovic dos jugadores del Barça tapando el error que va aquí a ver más Neubil ligera reacción del Leverkusen en los últimos minutos falta de Fernando muy bien y muy seguro Fernando durante todo el encuentro le toca también pelear con un jugador que en eso es pequeño que pelea que es muy revoltoso y que es muy difícil de parar pero hasta el momento lo está haciendo bastante bien más peligro para el área del Barcelona con esta falta que saca Schneider el balón al punto de penalti despejado por Cocu interviene Schneider Lucio despeja Reisiger achicando balones la retaguardia del Barça vamos a ver ahora Riquelme y Saviola dos para dos Riquelme se cruza a Saviola le abre el hueco y ha cortado al final Placente que pena Saviola que hizo ese desmarque porque vio que Xavi estaba por detrás así que parecía que iba a llegar a la banda derecha pero yo creo que Xavi no tuvo pues no tuvo esa velocidad porque le pilló desde bastante atrás entonces tuvo que ya prácticamente Riquelme se metió encima de Saviola con lo cual no tenía ni disparo ni pase es Placente el que combina con Schneider ha despejado Rockenbach y ahora el córner el ampullo Liberovka que se intervenía en esa jugada también Reisiger y nuevo saque de esquina ahí está Reisiger con Berbatov la primera parte le ganó Berbatov en aquel córner ahora Reisiger no quiere que le pase lo mismo tiene que estar mucho más encima y sobre todo viendo también la dirección de la pelota brazos en cruz para Puyol aunque también agarra ahora Puyol a Lucio despejó Cucu Newville Kluiver en tarea defensiva corre Obermars ha llegado antes Placente Bastur se dejó caer Bastur ahí le tocó Obermars y hay falta contra el Barcelona mejor jugador con diferencia del equipo al equipo alemán el turco Bastur el jugador que más peligro que siempre que coge la pelota pues crea muchísimas faltas como la que le acaban de hacer hace un minuto a sacar el Snyder Snyder se eleva otra vez Cocu saca la pelota Riquelme Xavi a Xaviola ha tocado Placente a Ramelov y hemos visto en la hemos visto en el saque esta falta como Bonanno decía ojo porque en el portero Xavi lo ha visto ha salido Wood y le salió mal el tiro tenía una buena ocasión para haberle pasado a Xaviola estaba completamente solo Xaviola yo no sé si se se lo estaba diciendo Claver ahora mismo si se precipitó Xavi que vio al portero muy adelantado pero es que Xaviola estaba completamente solo si le llegaba a pasar Xavi para que hubiese ido pues hacia el área sin ningún contrario Rockenback que envía Xaviola Xavi Puyol recogió el balón Virovka Lucio Bastur Puyol el trabajo de Puyol es extraordinario falta de Bastur el trabajo de Puyol la verdad es un jugador que imprime un carácter y una fuerza que yo creo que contagia al equipo fíjate que segunda parte se está haciendo ya no solamente de subir sino de cortar balones es pelear impresionante el partido de Puyol bueno hemos sabido un tercer cambio en el Bayern de Berlusen ha entrado Simak con el número 8 y ha sustituido al número 12 Berbatov entra en juego el checo Simak tercero y definitivo cambio en el equipo de Tom Moller ahí está Xavi fijando la mirada en Cocu que era quien había subido a rematar su centro ha tocado Kluiver sin embargo yo creo que quiere reforzar el centro del campo Tom Moller ha quitado a un delantero como Berbatov y ha sacado al número 8 Simak está viendo que el Barcelona está llegando y que está teniendo el mando en ese centro del campo y yo creo que lo quiere reforzar un poco toca Riquelme para Xavi tiene mucho terreno por delante ahora Xavi porque no estaba Simak que acaba de salir ahí está persiguiendo a Xavi buen balón para Saviola llega Lucio incesión comprometida súper comprometida para But no se entendieron ambos jugadores y saque de esquina para el Barça se queja Lucio pero vaya recadito que la ha mandado estaba casi en la área pequeña como le quiere ceder esa pelota le ha puesto de muchos aprietos a But que encima estaba en plena salida está Kluiver dirigiéndose a Xavi en este plano va a sacar Riquelme ha subido Cocu al remate ahí busca el balón al primer palo el remate de Kluiver que se ha ido fuera estaba completamente solo igual que Fernando en la primera parte muy bien lo saca los córneres Riquelme la verdad que con ese toque de maestro y fíjate que estaba completamente solo fuera de juego fuera de juego de Neubil yo creo que estaba fuera de juego Neubil pero no estaba Schneider en fuera de juego que era el que le había llegado a la pelota fíjate pues es verdad no estaba fuera de juego Schneider que era el que iba a la pelota fue de línea a vista Neubil fuera de juego y ha señalado pues era una jugada bastante clara de gol quizá por eso Tom Moller le hace la indicación al cuarto árbitro porque este tipo de jugada siempre está en la duda porque muchas veces claro le pasas no están fuera de juego la ruta que luego Schneider le hace atrás y la mete Neubil y dices tú no estaba fuera de juego hace un instante pero era fuera de juego posicional y muchas veces el juez de línea no sabe si levantar o no levantar yo creo que tendríamos que acabar con ese tema decir que si estás en fuera de juego estás en fuera de juego y no posicional o no posicional a no ser que vaya un tiro a gol que sea directo que sea un golazo que sea gol y dices bueno ha intervenido en la jugada eso es otra cosa pero si es una jugada en la que luego posteriormente te puedes aprovechar de ella como era este caso yo creo que había que acabar con ese tipo de dudas hay que pasar al trago aquí de este primer encuentro del grupo A para el Barça que en el grupo H en la primera fase había hecho 6 de 6 pero aquí de momento está con ese empate 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 que refleja el marcador con el tanto de Saviola y ahí tenemos a Placente que la verdad que es un gran marcador pero que hoy ha tenido dos errores garrafales uno se ha dejado robar la cartera por Saviola en el primer gol y el otro que ha cometido el penalti sobre Kluivert le ha costado fijar el marcaje de Saviola ahora parece que lo tiene mucho más atado Placente a Saviola ahí está Simak Simak a Placente Puyol inconmensurable una vez más Enrique Elme ya le ha hecho daño a Puyol Bastur con Lucio sumándose al ataque Virovka ha recortado ahí viene en velocidad Virovka Placente no vieron llegar a Kluivert pelea también Savi Zikovic Virovka le dobla Placente continúa Virovka que al final no pudo con Savi contraataque del Barça Riquelme solo Overmars a la izquierda Kluivert ahora sí Overmars vamos a ver si ve Kluivert ahí está Overmars recorta Rame lo busca el disparo gol ahí está el segundo tanto ha llegado la incorporación de Overmars y el segundo tanto del Barça que subió al marcador minuto 42 y medio pues los tres cambios los tres cambios cacho los tres cambios que ha hecho perfecto nos ha engañado a todos y nos ha dado una lección de lo que es un grandísimo entrenador que bien lo ha hecho Vangar pues mira aquí lo vamos a ver repetido si os parece Xavi Riquelme Kluivert la incorporación de Overmars el recorte a Ramelov y el tanto de Overmars su primer gol este año en la Liga de Campeones es que está clarísimo son tres jugadores que son mortales son tres jugadores Riquelme y ese a su vez a Kluivert Kluivert a Overmars recorta hacia el interior y con su pierna derecha que a pesar de que juega a la izquierda es un jugador diestro pues fenomenal bien colocada donde el portero nunca puede llegar se celebra el gol de Overmars en el banquillo si, si no solo se celebra han saltado todos porque esto ha dado un cambio tremendo de una primera mitad a una segunda donde el Barcelona si el guardameta no hubiera detenido el magnífico disparo de Riquelme en el lanzamiento de penalti hubiera sido una victoria clarísima en un partido que ha tenido dos partes totalmente distintas y nunca mejor dicho no sé si si estáis de acuerdo conmigo completamente de acuerdo y fijaros que el 2-1 del año pasado ahora se ha convertido se ha convertido en un 2-1 con otro penalti fallado se adelantó el Barça el año pasado ganó el Leverkusen este año se adelanta el Leverkusen ojalá ojalá que gane el Barça al final queda un minuto son dos partes como ha dicho Kike bien, muy bien distintas como el agua y el vino otra cosa que te pueda gustar más el agua o te pueda gustar más el vino pero lo que está claro es que nadie puede discutir y todo el mundo lo habrá visto que ha habido pues una gran diferencia de un Barcelona mediocre mediocre que no ha tenido prácticamente la presión de la pelota que ha hecho una ocasión en un córner a balón parado a una segunda en la que ha dominado en la que ha encerrado prácticamente al Leverkusen y en la que ha hecho un gran partido pues el agua y el vino nos gustan pero lo que no nos ha gustado nada es el Barcelona en la primera parte como tú estás señalando menos mal que todo se ha rectificado y los jugadores han hecho ahí lo que tenían que hacer y han conseguido entre Saviola y Obermars y el resto de compañeros sacar adelante este encuentro dos minutos de tiempo adicional y otro de los que agradecerá que ya no le ponga más en esa posición me imagino que será Xavi yo creo que se ha visto también pues el gran partido cómo juega cómo distribuye cómo organiza a la primera parte a la que deambula por el campo sin saber muchas veces ni cómo colocarse lo cierto es que cuando tienes un equipo con el FC Barcelona y los super jugadores que tienen en la plantilla pues se hace muy discutible tener que jugar en función del contrario es casi casi no se puede ni entender pero vamos a ver porque aún quedan dos minutos puede pasar de todo aquí en el Bay Arena ha sacado ha achicado el balón ahí Puyol también de los mejores en este segundo tiempo Zikovic muy bajo Zikovic en esta segunda parte Schneider el balón no ha llegado a salir presionaba Rockenbach ventaja para Fernando Riquelme es que no le quitas el balón nunca es que fíjate es que fíjate es un jugador Obermars ha cortado Rammelos pero sigue todavía el peligro Kluiver Kluiver Riquelme Obermars Saviola le pedí la pelota a Riquelme que fíjate cuando la coge Riquelme es un jugador que la mantiene nunca se la quita siempre la tiene en sus pies y luego encima siempre la maneja con buen criterio si no estás en el terreno si no estás en el terreno de juego de tipo de jugadores la verdad es que la pierdes con mucha facilidad ahora quien le ha perdido falta falta de lución y destacar también destacar también yo creo que aparte de los que hemos mencionado a Rochenbach y a Fernando Navarro yo creo que los dos han estado fenomenal muy buen el trabajo desde ambos yo creo que se han vaciado fíjate que como tienen empapadas las camisetas ahí vemos la jugada de Obermars su primer gol de la Liga de Campeones importantísimo porque puede ser el tanto del triunfo del Barça y la séptima victoria consecutiva este año en la Liga de Campeones aunque hoy con ese puntito negro de una primera parte por olvidar lástima que Obermars sea un jugador que se lesiona con mucha facilidad y que no tenga esa continuidad esa regularidad por la culpa de las lesiones final del encuentro el Barcelona consigue su séptima victoria en la Liga de Campeones y consigue un triunfo aquí en Alemania donde no ganaba desde hace 16 años en concreto desde que ganó al Bayern Oberding en 2 a 0 en la Copa de la UEFA importantísimo triunfo Julio del Barcelona importantísimo ha dado un paso de gigante a la espera ahora de los próximos compromisos pero no cabe duda de que se ha quitado uno de los rivales directos junto con el Inter yo creo que eran un poco los tres se iban a rifar esos dos puestos creo que ha dado un paso bastante grande desde luego no nos gusta nada el FC Barcelona que salió totalmente en función del rival en la primera parte se pudo rectificar a tiempo se ha conseguido la victoria enhorabuena al Barcelona enhorabuena al representante español señores desde el Vallarena muy buenas noches hasta la próxima Amstel Aguila y Play Station patrocinadores de la UEFA Champions League les han ofrecido este programa Amstel Aguila Amstel Aguila Amstel Aguila Amstel Aguila Amstel Aguila